Hola amigos, ¿cómo andan? Estamos acá una vez más y si me ven un poco como desalineado es porque acabo de volver de hacerme un masaje y en el masaje saqué tantas conclusiones boludos que quería venir a charlar acá, saqué muchas muchas conclusiones La masajista, una genia, una señora, la gente que me conoce a mí sabe que yo me pongo mucho a charlar con la gente me gusta mucho conocer las historias de las personas y soy muy empático con eso porque mi mamá estuvo 10 años haciendo masajes para básicamente ayudarnos a nosotros, pagarme la universidad a mí y permitir a mí darme algunos gustos y se rompió las manos, fue bastante feo y tengo mucha empatía con la gente, con mucamas, masajistas, mozos porque me siento muy identificado de ese lado, del lado de mi mamá que además que yo también, no fui mozo pero sí hice cosas así de ese estilo y bueno me siento muy identificado y que me sorprendió y es que yo le contaba mi vida a esa mujer y parecía que vivíamos en dos mundos distintos o sea, no se dieron ni idea ustedes lo avanzados que están por estar acá escuchando esto a personas que están haciendo lo que hacemos nosotros e intentando hacer esto porque pareciera que está todo explotado acá, ¿no? o sea, siempre te hacen ver como que el mundo este de los negocios está saturado ya de gente, está saturado de todo pero les puedo jurar que no, les puedo jurar que somos el 1%, somos el 1% esta señora me cobró el masaje 6.000 pesos 6.000 pesos boludo, 6.000 ¿saben cuánto pagando hay un masaje? 100 dólares está bien, no es un independiente, no se quedaba a los 100 dólares la mujer que me iba a hacer el masaje pero 6.000 pesos boludo, 6.000 pesos y la señora estaba como frustrada porque se había estado 12.000 pesos en el almacén y, o sea, yo no me siento alejado de eso porque yo hace un año, exactamente un año que todavía no había cerrado mi primer cliente estaba en esa misma situación estaba en exactamente esa misma situación entonces no me sorprende, para nada ahora ¿qué es lo que pasa, chicos? que no es un problema de trabajo duro no es un problema de trabajo duro es saber en qué mierda trabajar ¿se entiende? es saber en qué trabajar porque esta mujer como mi mamá antes o como yo antes se rompe el culo el trabajando y no gana un mango entonces es saber en qué trabajar y por eso hoy de lo que quiero hablar es algo un poco más específico de plata hoy de lo que quiero hablar es algo un poco más específico de plata porque lo que quiero que todo el mundo entienda es lo siguiente vivas en el lugar de mundo en el que vivas hagas lo que hagas ganando 3.000 dólares al mes netos para tu bolsillo ya tenés un estilo de vida que que ya está, no te falta nada o sea, 3.000 dólares te pueden cambiar completamente la vida y esto lo voy a decir con un fundamento lógico esto lo voy a decir con un fundamento lógico 3.000 dólares te alquilas en cualquier lugar del mundo podés comer bien en cualquier lugar del mundo podés ahorrar podés ahorrar podés juntar plata y podés tener o sea, obviamente no podés ir a comprarte una remera de Louis Vuitton o una cartela de Louis Vuitton o no podés comprarte un iPhone todos los años no pero necesitas un iPhone todos los años no, no lo necesitas no lo necesitas 3.000 dólares al mes te pueden cambiar la vida yo el año pasado estamos a 22 de mayo yo 25 de mayo recibí un primer pago de mi primera clienta de 5 de mayo y en ese día no recibí toda la plata pero fue una validación ahora cuando recibí la plata completa de mis dos primeros clientes que fueron 2.500 y 1.000 dólares 3.500 dólares ahí me sentí más rico que nunca ahí me sentí más rico que nunca 3.000 dólares te pueden cambiar la vida ¿y qué maneras tenés de hacer? ¿de qué maneras podés hacer 3.000 dólares? bueno yo en ese entonces me hice la agencia de consultoría yo me decía growth partner también pero era menos growth partner que la verga porque les cobraba retainers muy altos eso no se puede hacer ahora no creo que puedan replicar lo que hice o sí si son muy buenos pero ¿cómo podés hacer? podés ir y ofrecer servicios de contenido de edición de guiones de community management y cobrar 200, 300 dólares al mes juntarte 10 clientes ir y ofrecer servicios de generación de leads o llamadas de venta ¿qué haces? te pones a buscar clientes para tu cliente te pones a buscar gente que esté interesada en adquirir sus servicios ¿es difícil? sí obvio que es difícil si no todos te miran clientes pero bueno si vos te especializás en eso lo podés hacer ¿cuánto podés cobrar por eso? comisión podés cobrar muy barato y empezar a trabajar por muy barato para cubrir costos o costos de tu tiempo o una vez que tenés práctica podés llegar a cobrar 3.500 dólares por adelantado como decía yo podés aprender a cobrar anuncios y cobrar anuncios para todo tipo de negocios en Argentina no en Argentina es complicado Argentina es un mercado difícil México Perú Chile Uruguay España Colombia Ecuador 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 está medio jodido andá andá a hablarle a gente que necesite eso a hablarle a personas que trabajen que tengan negocios digitales incluso no hace falta irte más lejos pero 3.000 dólares al mes debería ser tu objetivo tu objetivo mínimo viable le vamos a decir no tiene sentido pero tu objetivo mínimo tiene que ser 3.000 dólares al mes 3.000 netos para tu bolsillo y fíjense que no es tan fácil como parece porque yo cuando tenía la agencia yo en el primer mes meto algo de 11.000 y algo de dólares pero ya me había asociado con otro pibe entonces ya de mucho me quedaba la mitad me quedaron 7.000 dólares fíjense 11.000 dólares para hacer 7.000 capaz que para hacer 3 si estás vos solo tenés a ser 4 si estás con otro tenés a ser 7 ahí ya se empiezan a mover otros números por eso digo no es tan sencillo pero tiene que ser tu principal objetivo de la vida porque y lo importante es lo importante realmente en esto es no parar hasta llegar esos 3.000 dólares al mes porque después vas a querer más sí vas a querer más pero es no parar hasta llegar a esos 3.000 dólares mensuales porque se puede porque se puede y algo que a mí cuando yo estaba empezando me motivaba mucho era ver a otras personas más chicos o con menos capacidades que yo haciendo mucha más plata que yo que a mí me da bronca a mí me da bronca porque yo objetivamente lo digo tengo IQ muy alto y eso no es eso para el mundo de los negocios no es algo no es algo beneficioso yo tengo el IQ muy alto tengo 147 y eso no es muy beneficioso para el mundo de los negocios porque justamente las personas con IQ más alto tienden a seguir los estándares que tienen que seguir y tener un sentido de responsabilidad tan alto que les impide tomar altos riesgos riesgos que a veces no tienen sentido y yo como me sorprendí fue que me puse a tomar riesgos que no tenían sentido teniendo IQ alto porque yo si ustedes me conocen yo soy muy intelectual a mí siempre me gustó mucho leer y aprender y y ser muy analítico y ser muy culto de geografía y de historia creo que ya les conté yo les puedo hablar de guerras que hubo en el mundo les puedo hablar de geografía me sé las capitales de la mayoría de los países me sé dónde están todos los países sé la historia de muchos de esos países sé mucho sobre sobre muchas cosas sobre todo sé mucho sobre todo y y veía abajo un pibe que había cerebro secundaria que es un cerebro de chorlito que es un cerebro de chorlito haciendo tres mil dólares al mes y yo cagándome de hambre de hambre por trescientos dólares y bueno justamente es lo que les hablé ayer es si ustedes ven a personas que están en situaciones que vinieron de situaciones peores de las que ustedes o que tienen menos capacidades de ustedes y les está yendo mejor es porque algo saben es porque algo esa persona sabe que vos no sabés o algo renunció que vos no renunciaste se entiende un poco lo que digo ¿no? porque por ejemplo yo siempre odié vender siempre odié vender siempre odié todo no podía me sentía mal vendiendo ¿se entiende? me sentía no sé cómo explicarlo me sentía aludido para vender cualquier pelotudez me ponía nervioso me daba vergüenza y yo digo bueno como abogado nunca voy a tener que vender porque yo tengo que alegar que es casi lo mismo pero no es vender entonces dije bueno está bien acá si yo me mantengo en un trabajo más o menos estable y y nada y voy por ese lado nunca voy a tener que vender voy a ir ascendiendo y no no tengo que afrontar ese esa situación que es algo incómodo podría decirse y bueno eso cuando estaba trabajando yo me daba la tranquilidad de que nunca iba a tener que vender y cuando renuncié a todo dije bueno voy a tener que afrontar este miedo ¿y por qué lo hice? porque chicos a las personas que mejor les fue en su vida fueron personas que se dedicaron a las ventas fueron personas que se dedicaron única y exclusivamente a las ventas Tim Jobs si alguno ha visto la película el chabón llamaba y lo rechazaban por todos lados hasta que pudo empezar a vender las computadoras y es así y todas las personas cuando empiezan acá son unos locos y son unos unos idiotas y en inglés hay una frase que se llama be delusional que es como alucinar es como vos estás alucinando estás loco estás desquiciado son alucinantes bueno para poder ganar 3 mil dólares al mes sin un título universitario sin 20 años de experiencia y sin hacer una carrera en países como Argentina o Latinoamérica afuera le podemos decir los 10 mil dólares al mes porque es el equivalente para ganar 10 mil dólares al mes tenés que ser delusional tenés que ser alucinante tenés que tenés que dejar de de pensar como piensa la gente normal dejar de pensar como la mujer que me hizo el masaje pobre tiene 60 años pero los hijos también están y en la misma porque creen fervientemente que conseguir plata es difícil y viven para conseguir plata cuando la plata abunda en todos lados no paran de imprimir plata boludo no paran de imprimir ¿cómo va a ser difícil conseguir plata si no la paran de imprimir boludo no la paran de imprimir hay plata en todos lados y más cuando empezás a tener plata no sé uno de los chicos me preguntó en qué invierto la plata no tengo idea qué hacer porque hay tantas cosas para hacer que no sé en qué invertir la plata no sé tengo una torta caguita guardada y no sé qué hacer bueno me compro unos departamentos bueno no lo meto en criptomonedas bueno me abro una tienda de amazon bueno me abro un e-commerce bueno me pongo a invertir en trufas qué sé yo no sé hay tantas cosas para hacer que realmente tomo una buena decisión me implicaría poner una pausa al negocio y ponerme a pensar realmente cómo va todo esto que seguramente lo voy a hacer una vez que ya lance la incubadora grabe todo el producto deje todo listo y esté todo preparado para trabajar con la gente que vamos a trabajar y ya está hay tantas maneras de hacer plata ¿sabés que lo difícil realmente lo difícil es renunciar a hacer lo que estás haciendo hoy para buscar una nueva manera de hacer plata empezar de cero eso es lo difícil empezar de cero es una paja que al final las conversaciones se remontan siempre a casi lo mismo no es un poco así pero tu vida tu vida debería girar en torno de hacer 3000 dólares al mes por lo menos en eso hasta que no ganes 3000 dólares al mes es como hablamos ayer primero la plata bueno ahora lo bajamos un poco más a tierra ganas 3000 dólares al mes y ahí empiezas a cambiar tu vida ahí empiezas a cambiar tu vida ¿les parece difícil? vamos a hacer una cuenta muy básica se hace una agencia de consultoría ¿no? contactan a 100 personas por 30 días son 3000 personas ¿ok? 3000 personas contactan en 30 días suponiendo que les contesta el 50% tienen las 1500 personas suponiendo que esas 1500 personas pueden agendar la llamada con el 5% ya tienen 75 personas supongamos que es la mitad son 37 personas si esas 37 personas cierran él no sé ni qué número saca 37 por 0,01 no si que cierran el 10% son 3 clientes 4 clientes casi y cada cliente les paga 1000 dólares vale 4000 dólares está bien es matemática la matemática no sirve de nada pero el punto que quiero ir es que es posible y esos 3000 una vez que ya tienen práctica ya no cierran 3 cierran 10 cierran 15 es así si ustedes usan la matemática a su favor y están dispuestos a trabajar a pesar de los resultados y de salir al profesor de confort y si mañana tienen que aprender sobre SEO aprenden sobre SEO y si tienen que aprender sobre embudos de adquisición de clientes aprenden sobre embudos y si tienen que aprender sobre desarrollo y aprenden lo que tienen que aprender porque no importa porque lo tienen que hacer hacen las cosas porque las tienen que hacer porque es lo que requiere que les vaya bien ahí en ese momento les van a empezar a vivir bien como yo cuando dejé de estudiar abogacía dejé de trabajar de abogado dejé de estudiar códigos civiles dejé de estudiar leyes y me puse a aprender sobre marketing embudos agencias todas las ventas ahí me empecé a ir bien antes no antes no me iba bien cuando decidí dejar de hacer todo lo que no me iba a hacer que me vaya bien a estudiar cosas que me parecían aburridísimas porque no me interesaba nada eso hoy me encanta porque soy bueno pero a vos te gustan las cosas cuando sos bueno cuando sos bueno te gusta cuando sos malo no querés saber nada cuando empiezas a hacer ahí te ve bien entonces amigos la moraleja de hoy es ganen 3000 dólares al mes como si su vida dependiera de ellos y una vez que lo hagan bueno háblenme y los voy a felicitar mándenme una captura del strike o de la cuenta donde sea viene pati 3000 dólares y yo los voy a felicitar o sea les doy un agarrón de manos virtual y ya está esto quiere el peloquero así que nos vemos mañana amigos en otra sesión hoy muy cortita pero bueno para para salir con esa reflexión después de hablar con la masajista que cobra 6000 pesos la hora y media me parecía importante charlar sobre estos temas chicos siguen trabajando voy tomando notas de todo lo que me van dejando en los comentarios ahora sigo con muchas ideas para hablar pero a medida que vayan pasando los días seguro que voy teniendo menos así que me va a servir tener más trabajen hoy se viene un día largo de trabajo para mí así que eso métanle y nos vemos mañana